Muy buenas a todos, bienvenidos al canal de Dual Gerai y estamos en otro vídeo más de Dragon Quest VIII, el periplo del rey maldito. Concretamente en el campeonato de monstruos de nivel S, el último, por supuesto. Voy a seguir con los tres golems, vamos a seguir con la misma estrategia. Ya que se supone que es el equipo más fuerte del juego, a decir verdad, es el más fuerte del juego hasta determinado punto, luego están los tres limos. Pero para conseguir los tres limos, hay que pasarse el juego y hay que hacer un extra. La verdad, para desbloquear a ultros, madre mía. Por ahora es el más fuerte del juego, ya lo habéis visto, contra voces, que da palizas. Y bueno, este equipo podría cargarse al último jefe. No, pero le podría hacer mucha pupa, a decir verdad. Antes que nada voy a curarme. Vamos a ver cómo están los chiquitines. Equipo. Bueno, ahí van. Bueno, Petro ya ha ganado vida, es lo bueno. Y todos también. Ok. Eso es bueno, de que ganen vida. Van bien. A ver qué tal, porque ya sabéis que el último jefe de... De nivel S es nuestro amigo el regacho. Bienvenido al mostrador. ¿Qué le gustaría hacer hoy? Entrar. No, Patatas Team. No, 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 no. No, 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 no. Triángulo. No, es Patatas Retunes. O sea, Patatas Team podría hacerlo, pero no. Costaría bastante hacerlo con Patatas Team. Patatas Retunes. Patatas Retunes. Nivel S. Eh, mil de oro. Es muy caro, la verdad. Pero ya sabéis que con el truco de ganar dinero no debería haber problema. Nivel S, sí. Pues vamos allá, ¿no? A ver qué tal. Va a costar, eh. Ya os lo digo, esto puede que no salga la primera. No, 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 no. Ya os lo digo. No, no, no. Bueno, ya habéis visto que cambia el mensaje La última frase la cambia Y ya son jefes Bueno, este grupo es bastante complicado Más que nada porque ya de por sí mete 100 Pero si nos fusionamos, da igual Bueno, adelante Muerte Va a ser que no Tenemos los estados de los otros goles Por lo tanto los estados alterados no nos deberían afectar 58, bueno, de 100 a 58 es un alivio Que no resulta afectado, pesado Quizás me pueda dormir, eso sí Ahí está fastidiado Mazín, despierta No, una confusión, no Ay, por favor Aquí podemos estar media hora, eh Muerte Que no me afecta muerte, pesado Seguir gastando PM, venga A mí me encanta que gasten PM La verdad, son chachis Otra vez Quiero atacar No es el único punto débil de Mazín La multidebilitación Pero bueno Este equipo es rápido, eh Oye, otra vez Chicos Que no, eh Uh, 141 Ala Un cofre menos en el mundo Queda otro Pues va a ser que no Parece que Mazín ha mejorado sus defensas Desde la última vez Oh, 19 Me has hecho demasiado Adiós Uh, 851 Bullseye Bueno, esto ya debería estar hecho ¿No? Ha tardado un poco en despertar Mazín Pero Poco a poco Ya estáis viendo que los bichos tienen Mínimo 800 de vida Al menos los del medio Adiós Bueno, uno menos Queda otro y el jefazo Vale Seguimos El fans Are going Absolutely Wild And now It's time For round Two Of the rank S Contest The teams Are ready To go The fans Are Ready To go Heck I'm Ready To go Let's hear It For round Two In the red corner We have our heroes monster team In the blue corner Captain by Ragnar The Berlin buddies It's Heelys Heelys It's gonna be a top flight fight That's out of sight Let's get it on El bueno, el malo y el limo Que bueno Por no llamarlo feo Pues nada Decapitado, medulismo y cíclope El medulismo lo que hace es curar O sea que va a estar complicado El decapitado Toca bastante las narices Y el Bueno, nuestro amigo Brontes Que está ahí Que es el cíclope Ataques desesperados Caos por 3 19 Hablando del rey de roma Madre mía ¿Nos fusionamos o no? Perfecto Venga Fusion ¿Y ahora qué? Lo malo es que Mazin va de izquierda a derecha Creo De derecha a izquierda Y nunca ataca primero al centro Por eso me preocupa El medulismo Bueno 73 Ok Vamos bien por ahora Semicuración Bueno 74 No No es el limo bueno El bueno bueno Es el rosa Ya que hace Maxi curación Y eso no veas Como toca las narices Venga Uno menos Uno Pisotón 87 Bueno Por suerte Este limo no resucita O sea No hay problema Si fuera un árbol Ya estaría Acojonado Semicuración No te va a servir de nada Ya te lo digo 73 Buah Esto está casi hecho Sí Esto ya está hecho Bueno pasamos a la ronda final Lo digo ya antes de tiempo Pero es que me va a quitar uno Necesitaría 477 turnos Para matarme Y ni siquiera Porque a veces falla Eso sí Os estáis dando cuenta Que tiene una vida Que no es normal Eso es cierto Venga Venga adiós 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 Medulimo Bueno Pasamos a la final ¿Contra quién? Contra Morrie Madre mía Ladies and gentlemen The battle for rank S Will be the battle To end all battles And the champion Will have to defeat None other than The man himself Morrie mozzarella This is it The creme de la creme The battle royale The mother of all Monster arena contests In the red corner We have our heroes Monster team In the blue corner Captained by Morrie Numero unos It's Morrie's glories You think you got What it takes To go toes to toes With me Bring it on Which monster team Will emerge victorious Which monster team Has what it takes It's impossible to predict Until we get it on Pues adelante Morrie mozzarella Mamma mía Bueno Ya sabéis que el gladiador infernal Lo tenemos Dos veces por turno Aparte de que Suele bajar las defensas Si mal no me equivoco O este no era No me acuerdo El medulimo rosa Es el bicho más Difícil de Morrie Porque este sí que cura Al máximo Habría que acabar Primero con él Pero no sé Cómo lo van a hacer Nuestros tres golen Y el medulimo Metálico Tiene un ataque Ataque ígneo Si mal no me equivoco Bueno aparte de que Ya golpean primero 26 Estos son fuertes Vale Primer turno Segundo No tiene dos turnos Curioso Intentamos hacerme algo Bueno Ah vale Este es el que Mete el aliento pestilente Evalúa la situación Ay Voy a tardar en encargarme Al limo Vale 57 A ver si mete un crítico Porque si no Ole Que grande Lo bueno de los metálicos Es que tienen poca vida Pero unas defensas Que no son normales Que grande Mazín De verdad Ha metido el ataque Desesperado Cuando tenía que hacerlo Hay que tener suerte Para hacer esto Maxi curación Aquí está el problema Que este se va a curar Al máximo Todo el rato A no ser que mete Un ataque desesperado Vale Ya empieza a atacar Dos veces Parece que la probabilidad En este se reduce Vale Venga Hasta luego Grande Mazín Dos ataques desesperados Cuando había que hacerlo Ya solo nos queda este Pero Se puede complicar Si acierta eso Vale Veo que no 61 La cosa está rojo vivo No Porque ya hemos ganado A la primera La competición Se ha decidido Ya tenemos ganador El ganador del combate En nivel S De la arena De monstruos Es Capitaneado Por Yera Y mis tres goles Patatas Retunes Soy Batman Pues nada Hemos ganado El rango S Y llueve Confetti Lo que no pasaba Antes Bueno Mozzarella Has perdido Dame mi premio Me encanta Me encanta El efecto De confetti Yera Yera Geraint recibe Guardar la bolsa Una túnica De dragón Es para Jessica Ragazzo No Ahora Tengo que llamarte Champione ¿Eh? Cada día Sin la falta Estoy aquí En arena Striving Para hacer Un equipo mejor Monster En mi mente Todo lo que estoy pensando Es ¿Cómo Hacer El equipo Estar Estar ¿Cómo Hacer Más Gusto? Pero No Estoy nada De acuerdo De ti Champione Gracias 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 You really make my dream come true I've been waiting for this day For the momentous day I finally find the hair of my monstrous pit formally find the hair of my monstrous pit Let me give you one last reward When you leave, take the look at the place where we first met Que miremos donde nos vimos por primera vez Curioso Aunque antes ir a guardar, obviamente A ver, veamos esa túnica de dragón La mejor túnica que existe Reduce en 40 puntos el daño que he usado por los conjuros de hielo y fuego Bueno, Ángelo también la puede usar Mejores dos puntos a la meta líquida La verdad, mi consejo es que se la pongáis a Jessica No es que vaya a cambiar, ni mucho menos Pero Esto no va a ser para Ángelo Va a ser para el héroe Si es hora de quitarle esta Ok Vamos a guardar Pensaba que la túnica solo era para Jessica Pero veo que Ángelo también la ha podido usar Curioso Vamos a guardar aquí Pero vamos a seguir, de acuerdo Aquí mismo Tengo que subir un poco más A decir verdad Pero no es por No es por el juego Sino por lo que viene después Y así me ahorro yo un poco Porque madre mía Lo que viene después Si queremos hacer lo que viene después Aunque sea la parte principal Os puedo asegurar que cuesta Bueno, donde nos vimos por primera vez Pues será por aquí ¿Qué hay aquí? ¡Hombre! Mira lo que hay por aquí Por eso quería hacer esto ahora Hay una estatua nuestra Mirando el mapa Bueno Voy a ampliar la vista Ahí está Ahí está No nos han dibujado los ojos A decir verdad Pero Estamos atentos a esta estatua De acuerdo Yo sé por qué lo digo La verdad Nos han dibujado con la primera espada Si os fijáis Es la primera espada que tiene el héroe De hecho la tengo aquí Espada de soldado Pues voy a quitar esto Sí, esto me vale Sí De hecho es esta Lo veis Es esta espada justamente No la he quitado por esto mismo Así que creo que lo vamos a ir dejando Y por aquí De acuerdo Con esta imagen de nuestra estatua Y a ver Y ganado ya El nivel ese O sea el último Así que Espero que os haya gustado Muchísimas gracias por verlo Y ya nos veremos En próximos vídeos Hasta luego Adiós Adiós Gracias por ver el video.